¡Muchas gracias! El Perú triunfará, hasta Rusia llegará al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Vamos Perú con orgullo y honor! ¡Vamos Perú por nuestra bicolor! ¡Vamos Perú ponle garra, coraje y amor! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! El Perú triunfará, hasta Rusia llegará al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Vamos Perú, tú saldrás vencedor! ¡Vamos Perú ponle corazón! ¡Vamos Perú que tú puedes ser el mejor! ¡Vamos Perú con nuestra selección! ¡Y canta el himno en el Mundial! ¡Vamos Perú ponle entrega y toda tu pasión! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! ¡Momentos especiales! Bienvenidos a un diálogo libre. Estamos ya listos para compartir, como siempre, nuestro programa de entrevistas. Y todo el Perú vive la emoción. Algunos inconformes con estos resultados, otros con mucha alegría. Pero yo creo que, sobre todo, es que aún mantenemos la esperanza de llegar a Rusia 2018. Momentos especiales. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esa adrenalina en nuestros corazones, de gritar el gol de Guerrero, que fue prácticamente quien rompió todo este silencio que duró del gol de Colombia. Prácticamente pensábamos que hasta ahí se habían acabado los sueños del Perú de llegar al Mundial. Pero no. Felizmente, aún hay gente que le pone alma, corazón y vida y busca la forma de llegar a ser historia, trascender en la historia deportiva. Así también tenemos que ser en la vida política, en la propia familia. Nunca echarte para atrás, luchar hasta el final, hasta donde dé nuestras vidas, hasta donde dé el marcador. Muy bien, vamos a ver, vamos a vibrar una vez más con lo que hizo Guerrero, la historia que le cambió al Perú. Vamos a ver este momento tan especial e histórico. Le va a dar James Rodríguez el centro. ¡Peruano! Era tiro libre indirecto Le pegó Paolo Guerrero Metió la mano Ospina La desvió el arquero Y Paolo Guerrero En 30 minutos empate el partido Nos vuelve a hacer ilusionar Nos vuelve a hacer soñar La toca Ospina En el tiro libre de Paolo Guerrero José Paolo Guerrero Era el día para ti De balón detenido La toca el arquero Que debió renunciar a la acción Ese tema de Colombia Paolo Guerrero de tiro libre Lo empata y nos hace soñar José Paolo Guerrero nos dice que estamos Momentos súper especiales Unos ya habían tirado la toalla Inclusive veíamos en la plaza de armas Que muchos se retiraron Pensando no vivir esta derrota Pero ahí es donde se ve Hasta donde uno es capaz De luchar por sus sueños Sus metas Y creo una vez más Que es lo que nos enseña el fútbol Conversábamos aquí interno Con nuestro invitado Que hubiera pasado Si Guerrero hubiera escuchado Que era un tiro indirecto Él por la costumbre Por la forma como él juega Decidió patear así Pero que hubiera pasado Si él hubiera escuchado a Cuevas Cuando le dijo Es un tiro indirecto Creo que hoy todavía Estuviéramos con la cara triste Y a veces Nos da un ejemplo O nos da una La vida nos está enseñando A todos los peruanos Algo Y en especial A los lechuranos Que a veces Debemos dejar de escuchar Simplemente Actuar Actuar En lo que nosotros somos buenos Guerrero es bueno pateando Y ahí está el resultado Un gol Que Algunos le llaman La mano de Dios Al arquero Pues claro La fortuna Siempre va a estar Para el que es bueno Porque si es malo Pues así patees Donde patees No entres la pelota Pero cuando uno es bueno Las cosas funcionan Y que bueno de verdad Que bueno de verdad Que los resultados Se hayan dado Aquí en Techura También se vivió la emoción Luego de este triunfo Pudimos rescatar Algunas tomas De lo que pasó anoche Y quisiéramos compartirlo Con todos ustedes Vamos a ver La celebración De los hinchas Techuranos Aquí En la Plaza de Armas Avanzando Un paso firme Un paso más En busca de su clasificación Al mundial Después de 35 años Emociona Sí Emociona Porque este partido Se empezó a jugar Hace mucho Desde que Gareca Metió una burbuja A todos los jugadores Que metieron El partido De la bombonera Junto a oro Un tiempo Importantísimo Con las aspiraciones De la selección nacional ¿Cómo volveremos Al mundial? Una vez más ¡Viva el corazón! 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 La prensa, lo que decían los no deportivos y los no deportivos. Este partido se empezó a jugar desde ayer, con la hinchada peruana sorprendiendo a todo Buenos Aires, con miles en escena, con esta presentación, esperando a la selección, a esta selección que ahora se acerca a esa población, a vencerles por ese encuentro, a vencerles por ese apoyo. El momento más dramático, el momento más emotivo para quienes hablan. Había destacado y le había... ¡Gracias! 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 Perfecto, momentos muy especiales, emotivos por cierto. ¿Cómo el fechurano, cuando se emociona, canta el himno nacional a toda viva voz? A veces quisiéramos que así fueran los fechuranos los jóvenes, más que todos, en los temas que son realmente importantes. Por ejemplo, cuando falta agua, lo único que saben es teclear. Pero falta gente que salga a las calles a exigir, porque el tema del agua no es nuevo, es un tema muy antiguo. Es un tema que viene desde la época, desde la gestión, creo, si no me equivoco, del señor Bernardo Paso, cuando comienzan los problemas, bueno, pero ya venían también anteriormente, ya venían los problemas, desde el señor Santo Valentín, si no me equivoco, ya estaban los problemas. Y el fechurano tiene el problema que se acostumbra a vivir con el problema, o sea, no lucha, no lucha con el problema, sino que duerme con el problema, sonríe con el problema, baila con el problema, y hasta ahí nada más queda. Y es una pena, porque uno cuando ve a estos jóvenes con una energía muy importante, simplemente guarda silencio. Ahora, en el tema de la comunidad campesina, tenemos otro de los grandes problemas. Jóvenes universitarios que están estudiando en un ex colegio de primaria, ahí están estudiando universitarios que no cuentan con las condiciones necesarias para seguir su carrera. Pero ahí siguen ellos porque no son capaces de organizarse ni exigir habiendo dinero en la comunidad, aquí en Quince Chura. Veía una entrevista que le hicieron al señor gerente del fondo social, en que él dice que las cosas están bien, que él no ha podido entregar las cuentas, porque había un problema en el proceso de enviar información al ente que se encarga de supervisar los fondos sociales. Pero pregunto, ¿y para qué está la página web del fondo social? ¿Que también es difícil administrar tu propia web? Es una vergüenza estas respuestas que da el gerente, y que busca que alguien los entreviste con mucho cariño. ¿Por qué no vienen aquí al programa, digo? ¿Por qué no vienen aquí para entrevistarlos, señor gerente? Le invito una vez más, tenga la amabilidad de aceptar una entrevista, usted que es mi vecino también. Yo lo veo, yo lo veo. Pero usted siempre posterga, posterga, y va a seguir postergando porque no tiene argumentos. Ese es el tema, no hay argumentos, y no puede responder. ¿Cómo va a decir a los alumnos de la universidad un proyecto? No, no, no tenemos proyectos. Es que los chicos de la universidad no se han acercado a entregar su proyecto. ¡Ah, caramba! Tenemos que esperar que alguien haga el proyecto o haga el pedido para recién darnos cuenta cuál es la necesidad. Si tenemos este gerente, ¿qué vamos a esperar? ¿Obras para cuándo? Para el 2020, 2030, o cuando se acabe la botella de aceite. ¿Y cuántos son? 100.000 soles, ¿no? Y 15.000 soles gana, efectivamente, 15.000 soles para tenernos de un lado para otro. Pero también ahí está el señor Sebastián y el señor Armando Arevalo, ahora que está el señor alcalde, tendrá el valor, no pone orden en la casa, creo, vamos a convertirlo hoy día con un funcionario, pero vamos a tocar el tema con él, pero yo creo que aquí con este gerente no pasa nada. no pasa nada. Es tiempo de cambio. Aprovechemos este momento y sacarlo, porque lamentablemente no es capaz de entregar cuentas, ni subirlo a internet, a la página web, que debería ser, lo más importante, transparencia, señor. Señor, ¿qué le cuesta ser honesto o por lo menos ser transparente y decir las cosas como están? No nos engañe, no nos venga a coger de que somos personas que no sabemos cómo tenemos que buscar la información. Por favor, señor. Aquí hay muchas cosas y entre ellos está el señor Sebastián y el señor Arevalo, que tienen que salir a responder. El señor Sebastián no va a responder, es por demás, pero el señor Arevalo no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Sorprende ahora que la lucha de los terrenos sea para lavar caras más que defender la tierra comunal. Los primeros socios que han salido han sido los maricultores. Dios mío, los maricultores. Pero ya tenemos un informe especial para los amigos maricultores y ojalá reflexionen y recuerden la historia de ayer para no volverla a repetir hoy. Pero ya, eso va a estar en otro programa que vamos a tocar. Vamos ahora sí. Que con nuestro invitado hoy está el ingeniero Juan Eduardo Fiesta Jacinto. Él es gerente de servicios a la comunidad. y vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, amigo Jorge? Buenas noches. Buenas noches a toda la provincia de Sechura. Efectivamente, estamos acá, gracias a la invitación, para responder a algunas consultas y también informarle a la población acerca de las actividades que se vienen realizando en el área, esta área bastante grande, de la gerencia de servicios a la comunidad. Muy bien, vamos a empezar con el tema del agua, porque la gente acá anda... Tenemos un problema con comunicación dentro de la misma municipalidad porque tampoco es capaz de responder a las grandes interrogantes que tiene el tema del agua, que es un tema muy sensible, que es un tema que prácticamente siempre va a estar en los titulares de los hechuranos, porque sin agua no podemos prácticamente tener una vida tranquila. Entonces, tenemos ahí cierta deficiencia, de parte de la oficina de comunicación y de parte de ustedes. ¿Qué está pasando con el problema del agua? ¿Por qué estamos ahora en una constante? Constante, porque no es un tiempo regular, sino es una constante. Cada mes tenemos estos problemas. Sí, nosotros nos hemos preocupado de tres cosas dentro del... desde que administramos el sistema de agua potable, que es la calidad de agua, la cantidad de agua y la continuidad. un poco en lo que es la continuidad hemos venido teniendo problemas por dos motivos. Uno de los motivos, los últimos problemas que hemos venido teniendo en esta administración del sistema de agua potable es por la línea trifásica que habilita de energía eléctrica al pozo de Altos Negros que está cerca de 12 kilómetros y medio de fechura. Esta línea de 3 kilómetros y medio ya está deteriorada, el cable está quemado, está deteriorado, inmediatamente tú lo coges y inmediatamente está chicharrado. Es un cable que está vencido ya. Se quiebra. Entonces, generalmente han sido las caídas de esta línea trifásica cuando hemos tenido vientos fuertes. Eduardo, yo te comento algo porque recuerdo que esto fue en una ocasión una entrevista que le hicimos al ingeniero de progestión si no más recuerdo y él le echaba la culpa a la falta de agua a esta línea trifásica que ya tenía problemas y le echaba la culpa a los gallenazos. ¿Recuerdan ustedes que dijo que eran por culpa de los gallenazos que no se podía cumplir con el servicio y también fue un problema con Enosa, con el mismo Enosa y todos se reían que ya le echaba por cualquier motivo le echaba la culpa al gallenazo, al viento? Pero hay que ser reales. Esta línea no se le ha dado mantenimiento desde que empezó a trabajar. No se le ha dado mantenimiento desde que, bueno, desde que inició esta... lo que nosotros realizábamos era el parchado en sí, ¿no? Nosotros habíamos informado ya porque se necesitaba un cambio completo, ¿no? Un cambio completo de esta línea trifásica. Este cambio nosotros lo hicimos en una entrevista que se dio a conocer el año pasado. Sí, por temas presupuestales. El año pasado, imagínate, el año pasado... Nosotros lo hemos informado en noviembre en noviembre del año pasado ya como un tema de emergencia, ¿correcto? Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como un tema de emergencia, sin embargo, por temas presupuestales, ¿no? No se ha podido hacer el cambio. ¿Cuándo es emergencia? ¿No crees que si se declaró en emergencia, ¿por qué esta emergencia no ha sido emergencia? Hemos tenido bastantes... Tenemos bastantes problemas presupuestales y financieros en la municipalidad, ¿no? Pero no hay gestión porque uno cuando está en el tema municipal, uno busca, ya sé que aquí no hay plata, aquí no hay dinero, tenemos un fondo, tenemos lugares donde podemos acudir y que poder recibir dinero. Inclusive, tal vez podríamos haber postergado el tema de la iluminación de la iglesia y buscar como prioridad esto. Sea, por ejemplo, para ahora el procedimiento para obtener este presupuesto, tú sabes la municipalidad demora, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Un año o tanto. Bueno, se ha decidido ya, por ejemplo, tenemos un dinero para lo que es el mejoramiento, ¿no? El levantamiento de observaciones del terminal terrestre, que eran cerca de 150 mil nuevos soles, más o menos, y hemos cogido para realizar el cambio de la línea trifásica porque es un tema sensible como es el tema del agua, ¿no? Entonces, ya ahí hemos priorizado ese tema, ¿no? Sin embargo, bueno, ya estamos en estos, a más tardar el día lunes ya está viniendo lo que es esto, todo lo que es los materiales, ¿no? Para hacer el cambio completo de esta línea trifásica que es el que nos ha tenido en estos últimos meses con el que hemos tenido problemas, ¿no? Ya, la constante en este último tiempo ha sido el tema eléctrico, el tema de la energía, ¿verdad? Sí, el tema eléctrico pero no dejamos de tener también roturas en la línea de impulsión, Que es de albesto y cemento, que es una tubería que ya está cemento, que ya está vencida. Ahora, decirle a la población que en realidad estos problemas, nosotros ya desde la municipalidad informamos inmediatamente cuando ya hay, cuando existe un problema de estos, ¿no? Y es por eso que se hace una constante, ¿no? porque había estos problemas cuando teníamos con progestión pero progestión nunca informaba, ¿no? Simplemente los dejaba a acechuras dos, tres, cuatro días sin agua y no informaba. No se, van inclusive. Sin embargo, nosotros tratamos de informarle a la población para que tome sus precauciones. ¿Pero qué pasa con la oficina de comunicación? ¿Funciona o no funciona? Bueno, nosotros informamos inmediatamente, ¿no? Ya ellos cumplen el trabajo de difundirlo en las páginas, más que todo en las páginas sociales que inmediatamente llega a la población de acechura, ¿no? Muy bien, tenemos el problema también, te habla de que el generador que debería estar resolviendo estos momentos de que no hay energía, debería estar trabajando. ¿Qué ha pasado con el generador? ¿Funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿En qué circunstancia está? Sí, está funcionando, está en perfectas condiciones. Lo que pasa es que este generador cumple también cada ciertas horas de funcionamiento, tienen que darle mantenimiento y en estos momentos está en perfectas condiciones, se le ha hecho el mantenimiento y para informarle a la población... Este generador va a tener que funcionar en el momento en que van a hacer este cambio de tendencia. Y justamente eso es lo que quiero informarles a la población, ¿no? Porque no sé si malintencionadamente un periodista en la radio no informó de que la bomba de Altos Negros estaba quemada. Entonces, a mí, yo cuando lo escuché, bueno, dije, tenemos que informarle a la población, la bomba está en perfectas condiciones, tenemos una, la municipalidad hizo una inversión de 220 mil nuevos soles solo para comprar e instalar una bomba de 180 HP que está en perfectas condiciones. Ahora, hay que informar bien a la población, el tema ha sido un problema de cableado de la línea de la línea trifásica que lleva energía eléctrica. No es que la bomba esté quemada. Él, ahora, otro tema, el tema del grupo electrógeno está, ha estado en mantenimiento porque cumplió sus horas, ¿no? Cumplió sus horas cada 250 horas de uso, tenemos que darle un mantenimiento para poder cuidar ese grupo electrógeno. en este momento está en perfectas condiciones y lo pondríamos, lo vamos a poner a trabajar en estos 10 a 15 días que ha solicitado la contratista para para que pueda realizar el cambio de este tendido de energía eléctrica. Ingeniero Juan. Ahora, es importante decirles, porque me estaban consultando también, no es que se va a restringir el servicio por ese tiempo, ¿no? Correcto, vamos a trabajar con el grupo electrógeno. Si bien es cierto actualmente, otorgamos a la población de hechura de 19.5 horas al día agua potable, esto no quiere decir que lo vamos a cortar completamente, sino vamos a dar entre 12 a 14 horas diario, o sea, vamos a tener que vamos a amenorar la cantidad de horas que se da diariamente. Juan, ingeniero, hay un tema que a nosotros nos preocupa porque cuando hemos revisado las redes sociales publicamos que ya se estaba retomando el servicio de agua y sin embargo hoy nos vuelven a decir, mira Jorge, vivo en la Florida y llevamos 5 días sin agua, vivo en tal lugar y ya llevamos buen tiempo sin agua, ¿qué está pasando con esta zona y qué va a pasar? Porque si no le llega agua en este momento no creo que le va a llegar el lunes. Por ejemplo, me comentaba el día de hoy el asentamiento humano 4 de enero si no me equivoco con San Martín, ellos todavía no les ha llegado agua, ¿correcto? Para nosotros llegar a todos los sectores necesitamos primero llenar la tubería, toda la tubería y eso toma varias horas y darles un poco más de lo habitual en horas a cada sector. si para nosotros llegar a todos los sectores necesitamos 48 horas 48 horas porque cada interdiario se le da a cada sector menos el centro que el centro sí tiene todos los días tiene agua hay algunos asentamientos humanos que sí van a tener tienen que esperar ahorita estamos hemos bombeado no las 19.5 horas sino las 24 horas del día porque sabemos que están desabastecidos han estado desabastecidos por casi 35 horas ¿no? y simplemente tener paciencia recordarles a la población hay que recordarle hay que recordarle a la población ¿cómo investigan ustedes este tema donde no hay agua? por ejemplo la florida cuatro días ¿y quién le va a dar el agua? hay que recordarle a la población que para nosotros tener un servicio para que el agua llegue diario a nuestras casas y consumir el mínimo necesario para cada persona nosotros deberíamos tener bombear ahorita cerca de las 19.5 horas del día pero no 85 litros de agua por segundo sino necesitamos 210 litros por segundo o sea que definitivamente este sistema de agua potable y alcantarillado no va a abastecer absolutamente a todo o sea ustedes en este momento están botando 85 litros nosotros botamos 85 litros y sechura necesito 210 claro sí definitivamente nosotros estamos trabajando con un con un sistema de agua potable hecho a 20 años que no abastece ahorita ni al 50% de la población de sechura por eso es que bueno se está haciendo un expediente de 180 millones que abastecería a más de 30 asentamientos humanos con caletas incluido caletas y este proyecto sí está proyectado aproximadamente a 50 años no que es como deberían ser los proyectos sino que bueno ya tenemos tenemos este proyecto bueno yo tengo una línea habilitada no sé si lo tenemos la línea habilitada para que nos puedan llamar algún vecino porque el tema ingeniero pasa también que está bien yo no tengo agua pero necesito que me llegue el agua aunque sea de parte de la municipalidad una cisterna hay este plan de mitigar este tema o está funcionando se tiene el equipo necesario para cumplir o seguimos viviendo de empresas que se aprovechan de esta necesidad y que cobran sumas excesivas para dar este servicio en qué situación está nosotros tenemos una cisterna que distribuye agua a algunos asentamientos humanos donde no existe tubería de agua potable que llega acá hablamos de nuevo constante nuevo horizonte en la parte en la parte este este de de Sechura no hay parte de los jardines también que se envía y sobre todo sobre todo esta cisterna es para llevar agua al desierto agua al desierto ahora un poco que el tema de lo que es la lluvia se ha deteriorado lo que es el camino pero seguimos enviamos cisternas hacia el desierto Belisario Tres Cruces no se cuenta con lo que me está diciendo de que no hay cisterna para atender a los no tenemos una cisterna una cisterna que está para toda la provincia sí que está para toda la provincia es la que tenemos nosotros hemos hecho una solicitud al gobierno regional porque incluso esta cisterna que tenemos es del gobierno regional que ya le había dado como se dice de baja le había dado de baja y a todas las municipalidades que les había dado que les había otorgado estas cisternas dijo que tenían que reponerlas tenían que reponer estas cisternas sin embargo hasta ahora no tenemos algún documento que nos diga que ya nos van a reponer dichas cisternas para poder abastecer a toda la provincia de Sechura es más el sustento no es una cisterna actualmente el sustento ahorita para el mínimo la provincia de Sechura necesita cuatro o cinco cisternas para poder abastecer sobre todo al desierto de Sechura cuatro a cinco cisternas y no hay plata y no hay plata y el tema el tema y el punto social y la fundación comunal no hay una alianza no hay una forma de ayudarte mira es un es es un tema que es un tema que se tendría que conversar entre encargados de cada una de las entidades pero recordarle a la población que por ejemplo supongamos el presupuesto en el 2014 por ejemplo que ingresaba a la municipalidad en el 2014 por ejemplo era 20 millones ahorita estamos recibiendo 8 o 9 millones o sea es menos del 50 yo creo que vamos a conversar con el gerente porque viene de allá creo yo vamos con la llamada telefónica aló buenas noches su nombre por favor señor Fernández Purisaca señor Fernández Purisaca muy bien cuéntenos del vicente chungaldana cuál es su pregunta concisa cortita por favor en el vicente chungaldana muy bien amigo muchísimas gracias me han preguntado por esa zona y esto me han dicho que les estarían entregando agua agua potable de 5 a 7 como es el servicio a partir de mañana mañana recién van a tener agua y eso que el tanque elevado está ahí sí que así es toda una programación que realizamos imagínense toda la población hablamos de Sechura hablamos de Parachique hablamos de lo que es Yapato Tajamar tenemos que segmentar y es más porque si bien es cierto a ellos les damos cada 24 horas no cada 48 horas nosotros tenemos que incrementar a estas horas el llenado de la tubería porque las tuberías están completamente vacías después de habernos desabastecido por más de 35 horas increíble todo esto es lo que estamos viviendo en este momento con el tema del agua potable y la verdad que nos preocupa mucho esta situación porque vemos que son zonas que están cerca del tanque elevado y que no tienen agua y que ¿cómo le explicamos eso? es un poco difícil que la gente lo entienda son estos es que lo que pasa es que ahí se distribuye mediante válvulas se distribuye mediante válvulas y si bien es cierto tú dices están ahí nomás al costado del tanque elevado pero hay que llenar el tanque elevado y en esta vez le dimos primero a nuevo chullache le hemos dado primero a nuevo chullache y en el horario de mañana a mí me han dicho que mañana es el horario de este sector ahora una consulta en este momento por ejemplo se está cumpliendo con los pagos con esta falta de agua la gente está haciendo realmente pagar con su recibo es consciente hace cinco meses se hizo todo un todo un un informe acerca de las deudas dentro de creo que en la entrevista anterior también hablamos acerca de disting pero en este momento ha mejorado sí ha mejorado ha mejorado un poco ¿por qué? pero es que el servicio no mejora porque la fuente de agua es la misma vamos a tener la misma fuente de agua solo tenemos un pozo pero el tema no mejora tampoco porque tenemos el tendido que está mal la tubería que está mal mira la tubería para cambiarlo son millones de soles porque son 13 kilómetros y tanto ahorita ya estamos cambiando la línea trifásica pero el sistema la tubería va a seguir siendo la misma por eso es que hay un proyecto integral de 180 millones de soles que con ese proyecto integral mejoraríamos completamente lo que es sistema de agua y sistema de alcantarillado la municipalidad de Techura va a tener a cargo este problema hasta la próxima cuestión no esperemos nosotros estamos haciendo conjuntamente con todos los técnicos de la municipalidad y en coordinaciones con el ministerio de vivienda y todo un equipo el mismo FOSPIVAI que está financiando el proyecto todo lo posible porque sea lo antes posible ¿no? ¿por qué? porque esto lo último que observaron es que el agua que está de altos negros no sería apta para el consumo humano entonces eso han observado y tienen que tenemos que agregar a este expediente técnico ¿por qué esta agua no es apta para el ser humano y la estamos consumiendo? porque tiene dosis de sales ¿exageradas? ¿están pasando los límites? está pasando un poco los límites o sea nosotros estamos consumiendo una agua que no es apta esa es la única que tenemos no tenemos otra no tenemos otra no tenemos otra actualmente es el sistema con el que hemos venido viendo asumo de que en los últimos 10 o 20 años los límites máximos permisibles han disminuido asumo que han disminuido para que esta agua que consumimos de altos negros ahora que los pozos están cerca cerca a altos negros estén un poco elevados en sales bueno la gente está comentando por acá este problema de agua potable viene de antes las gestiones anteriores no hicieron nada por darle solución ahora se están pagando las consecuencias sí pues pero tampoco conocemos nada el proyecto te comento para que la población sepa el proyecto informa de que nosotros tendríamos que consumir aguas del canal viello arburu que en el mínimo momento de caudal tendría aproximadamente 500 litros 500 litros de agua por segundo yo tengo una hipótesis porque a mí me parece raro que el estado haya prohibido el uso de este pozo de altos negros y de los pozos que hay que se han encontrado en las últimas percoraciones y que se hablaba que había bueno había agua que se podría potabilizar sin embargo ahora el gobierno dice no ya no usen esta agua porque van a usar en los canales ahora el tema es por qué no usar las aguas será porque las empresas mineras están instaladas en nuestro acuífero y nos están sacando de ahí para para que ellos puedan trabajar libremente y nosotros ya no podamos reclamar el agua porque eso es lo que yo estoy pensando usted considera que esto es así sí también lo también lo he pensado también lo he pensado las las trabas son bastante grandes también a nivel del gobierno central y imagínate que ya ha terminado con un expediente técnico de 180 millones de soles en un último momento te digan bueno que esa agua no es no es para el consumo humano y por qué si tenemos tanta tecnología podemos hacer lo que hace la empresa Miquimayo los procesos que se hacen para purificar y potabilizar el agua que tan difícil se nos puede hacer eso más caro creo que nos va a hacer hacer la tarjeta y todo el tema existen no existen empresas certificadoras no lo puede hacer cualquiera pero si lo hay si existen empresas se puede hacer sí correcto se puede hacer y esto salen con salen los análisis salen con salen y ellos dicen que está por encima de los límites permisibles por eso es que están exigiendo de que se realice toda una planta de tratamiento que utilice aguas superficiales como es las aguas del canal Vía y Orvulo me dicen por acá este sí me causa gracia este mensaje bueno le dice acá la fundación no tiene para pagar a los que trabajaron en la casa de la hija de Vicente Chungaldana no va a tener agua para la cisterna no no van a tener para que dé una cisterna de agua bueno en realidad no entendemos cómo está la fundación porque las cuentas no las dan todavía pero en el tema de la comunidad ya me estoy saliendo el tema pero es bueno decirlo en el tema de la comunidad campesina el señor Richard Gutiérrez ha puesto a través de las cuentas de redes sociales su cuenta personal las cuentas de la comunidad campesina y el tema de la sal ahora dice que no es sal que es yes con chuel escuché la otra vez este volquete que se vol el trailer que se volteó y es sal pero él no dijo que era yeso y bueno pues eso es lo que dice él en las redes sociales tenemos los mensajes que están llegando por acá dice para terminar el tema de la comunidad hay un tema la sal como sale y esas cuentas y ese dinero estimado soy Wilfredo Bautista del asentamiento humano Los Jardines primera etapa el problema de no pago de agua también es responsabilidad de la municipalidad yo por ejemplo tengo que ir a la oficina ya que no me llega el recibo responsablemente voy y pago pero otros no lo hacen ¿qué pasó con los recibos? se ha hecho se está haciendo un nuevo empadronamiento de todos los de todos los sectores y se está se está incorporando algunas personas que no llega que no les que no les llegaba el recibo es más estamos solicitando a sesión de consejo porque hay algunos sectores que solo pagan agua teniendo alcantarillado correcto ¿qué es lo que pasa? que en las gestiones anteriores simplemente no se hacía un estudio que te diga si realmente tenía la presión de vida o que no ibas a perjudicar con el tema de alcantarillado simplemente se empalmaban y nunca se actualizó el sistema de progestión por eso es que ahora estamos haciendo por diferentes sectores poder visitarlo a cada uno de ustedes para que puedas realizarse una nueva base de datos que permita cobrar lo que realmente lo que realmente se debe muy bien no se vaya todavía todavía tenemos otro bloque más vamos a conversar el tema de la seguridad ciudadana quería comentar algo rapidísimo o lo dejamos para el siguiente bloque no hay ningún problema muy bien vamos a también hay las conexiones clandestinas que son varias y es verdad conocemos de muchas de estas pero antes quiero agradecer a nuestros auspiciadores nos estábamos olvidando de ellos gracias a Telecable Smart que nos brinda la tecnología de la fibra óptica señor, señora recuerde que usted puede tener el internet más barato aquí en Techura gracias a Smart no pierda tiempo no gaste su pasaje yendo a reclamar a empresas que no lo no lo escuchan aquí en Techura hay una empresa que le brinda internet y además el servicio de cable Smart a un costadito del Banco de la Nación gracias también a nuestro amigo de Jim Fiesta el amigo Carlos Fiesta ya estamos retomando nuestros trabajos deportivos vamos a entrar en estas semanas también con nuestro amigo Jim Fiesta en calle Otusco a espaldas de Radio Quirazol saludos también para nuestro amigo Jim Fiesta muy bien gracias también a nuestro amigo Luchito Zabaleta y Arcoiris ellos están ahora en calle San Martín al frente de la municipalidad de Techura a un costadito del Tomis para que no te pierdas ahí está nuestro amigo Lucho Zabaleta con sonido con toldo ambientación para que tu fiesta sea inolvidable las llamadas y los mensajes no se preocupen no se muevan estamos como siempre en un diálogo libre ¡Gracias! ¡Gracias! Vidriería y Servicios Jocama Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio trabajando para la familia y empresas de la región ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas mamparas ventanas escaleras trabajos en drywall contamos con personal responsable y altamente calificado quienes le ofrecerán un servicio eficiente comunícate con nosotros Vidriería y Servicios Jocama